¿Cómo va a ser la medicina preventiva? Muy significativa. La legalización de la cocaína. Hay un proyecto de ley que está por ahí guardadito por el momento, pero que se va a presentar para hacer lícita la explotación por cada campesino de 10 hectáreas de coca. Lo suficiente para llenar el país de clorhidrato de cocaína, para producir toda la cocaína que haya que producir. En cada sitio aparecerá alguien que diga yo soy el dueño de estas 10 hectáreas, si es que lo van a buscar, pero será imposible. Es la legalización de la cocaína. Es nuestro desafío a los Estados Unidos. Nuestro desafío a todos los países europeos consumidores de droga. Nuestro desafío al mundo que considera que la cocaína es gravemente nociva para la salud. gravemente perjudicial para los niños y para los jóvenes. Imposible de mantener como sistema. La cocaína tiene que ser derrotada, tiene que ser vencida. Pero aquí tenemos eso. Y no habíamos dejado o no habían dejado de sonar las alarmas por este tema cuando ahora aparece otro, el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que a estas alturas pues no sabemos si es bueno o es malo, habrá que verlo. Pero lo que sí se sabe es que en 10 temas distintos, 10 temas de la mayor importancia, el presidente Gustavo Petro pide que le den facultades extraordinarias para convertirse él en legislador para que el Congreso desaparece. Los 10 temas esenciales del Plan Nacional de Desarrollo se van a resolver con facultades extraordinarias al presidente Petro. El Congreso se suicida, se toma el veneno mortal, sale de la escena y lo que tenemos es un presidente legislador. Háganos usted el favor, presidente legislador, que tiene también informes judiciales para concentrar en sus manos todos los poderes públicos. Es decir, para la peor de las autarquías, para la peor de las dictaduras. Eso es lo que nos espera. Ojo con el Plan Nacional de Desarrollo. Cuidado con las facultades extraordinarias al señor Petro. Eso quiere decir que no tiene proyecto para presentar. Que no sabe qué es lo que va a decir. Lo que se le ocurra. Lo que se le ocurran a sus asesores, a sus amigos. Eso es lo que quiere hacer con el país, quitándole al Congreso de la República, nada menos que la facultad de dictar las leyes, para asumirla a ser. A través de un proyecto, el del Plan Nacional de Desarrollo, con por lo menos 10 facultades extraordinarias para el señor Petro. Para que haga como legislador lo que le venga en gana hacer con el país. Si eso no es una dictadura. Si eso no es una tiranía. Si eso no es la desaparición de los poderes públicos y de los sistemas democráticos liberales como los que creíamos tener. Es imposible definir otro que lo sea más de veras. La dictadura de Petro. El Plan Nacional de Desarrollo. Esa es la preocupación actual. Esa es la preocupación del momento. Aquí viene ya, qué diablo de las reformas a la salud, qué importancia tiene el llenar el país de coca y de cocaína. 10 facultades extraordinarias para el presidente Petro en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí está el quit de la política colombiana en este momento. Y no nos hemos dado cuenta porque aquí todo es soterrado, todo es escondido, como ocurre en la peor de las dictaduras. El Plan Nacional de Desarrollo. Ojo a esa ley fundamental. Y ahí está el veneno. Ahí está la consolidación de un presidente con facultades de legislador. Petro, a Petro no le basta con ser presidente tirano. Quiere ser además el hombre de las leyes, pero en el peor de los sentidos. Esto no es Francisco de Paula Santander promoviendo leyes para que las discutieran los congresos de entonces. Esto es Petro para asumir el carácter de legislador con 10 facultades extraordinarias en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero estoy muy preocupado con el Plan Nacional de Desarrollo y con las facultades extraordinarias que está pidiendo como legislador Gustavo Petro. Es decir, ¿para qué Congreso le quiere recordar a nuestros oyentes? ¿Para qué temitas quiere Gustavo Petro facultades extraordinarias como legislador? Pues doctor Fernando, hemos estado revisando con juicio esas 147 páginas que tiene el borrador del Plan Nacional de Desarrollo. Y en esas 147 páginas, vaya sorpresa la que nos llevamos. El presidente Gustavo Petro está solicitando facultades extraordinarias en cuando menos 10 asuntos que él quiere trabajar por su cuenta. Y riesgo. El primero de ellos tiene que ver con una facultad para crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital. No me pregunten por qué significan muchas de estas cosas, porque la verdad el texto no lo van rara. Seguridad digital. Hágame el favor lo que entiende con eso. Pues eso es sencillamente intervenir las redes. Lo que quiere es la dictadura para que las redes también queden en sus manos. Lo mismo que tiene de hecho la televisión, lo mismo que tiene de hecho la radio, lo mismo que tiene de hecho con la intimidación y con las amenazas a los diarios escritos y las revistas, quiere tener el mundo digital. Eso es. ¿Qué más? También está solicitando facultades para recuperar el Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil. Facultades hasta por seis meses para regular las condiciones especiales de reclusión de los niños. Para eso, a ver, ¿pero para recuperar un hospital necesita facultades extraordinarias para elegirlas? ¿Con una ley se modifican los hospitales? No. A ver, eso. ¿Se modifican los hospitales revisando sus instalaciones, facilitando su equipamiento moderno y con otras cosas muy distintas para los que no se necesita ley? ¿Qué más? ¿Para qué más quiere ley? Facultad para regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros indígenas. Evidentemente, ¿no? Parte de la electorada de Gustavo Petro fueron las comunidades indígenas. Facultad para regular usos alternativos de coca y cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. ¿Será el primer paso a la legalización? No. El primer paso a la legalización son las 10 hectáreas de coca. Las 10 hectáreas de coca. Y entonces nos van a comer con el cuento, o nos quiere comer con el cuento, de que todo ese mar de coca que quiere legalizar es para temas médicos. Él ya se convirtió en médico. ¿Para medicina ancestral? Para medicina ancestral. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Facultad para crear una entidad pública para el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional en el territorio nacional. Entonces, ¿para qué ministerio de transporte, no? Facultades para homogeneizar... Entonces ya tiene la disculpa. No tiene carreteras regionales. No ha trabajado en ellas porque le falta la ley. Claro. Muy bien. Facultades para homogeneizar las disposiciones que reúnen la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros. Facultad para... Entidades públicas de servicios financieros. Es decir... ¿Me suena que el ICTEX? ¿Banco Agrario? Banco Agrario. No, esto es para estatizar el sistema bancario. Para crear bancos públicos que fueron desapareciendo de la escena nacional. ¿Usted se acuerda del Banco Popular, por ejemplo? Pero claro. Ah, bueno. Muy bien. Eso terminó en nada. Entonces ahora Petro quiere ley para manejar los sistemas financieros del Estado. El Banco Agrario es una buena presa, ¿no? Para empezar. Pide facultad hasta por seis meses para crear, suprimir y fusionar empresas públicas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece, pues? Facultad para modificar las funciones, competencias y objetivos de las superintendencias de sociedades y de industria y comercio. Facultad para armonizar las normas sobre economías populares. ¿Qué? ¿Para qué se necesita cambiar las superintendencias? ¿Para qué? ¿Quién lo ha dicho? Muy bien. Siga usted. Facultad para armonizar las normas sobre economías populares. Entonces, sinceramente le digo, no logro entender qué significa o para qué o cómo se... Ah, banquitos, banquitos. Él quiere crear bancos. Va a decir seguramente que es para reemplazar el sistema de gota a gota. Y entonces quiere que el Estado sea el suministrador de los créditos para las personas que no tienen crédito. Seguramente. Y por último, facultad para modificar el actual sistema de familias en acción. Recordemos que han estado buscando la manera de poder destinar unos recursos a los 100.000 jóvenes que él dijo sería el ejército más grande de Colombia, de jóvenes que luchan por la paz. Bueno, muy bien. Y son 10 facultades extraordinarias que solicita a través de... Recordémosle a la gente que la facultad extraordinaria es para que el Congreso se despoja de un poder que tiene y se lo entregue al presidente de la República para que en determinado tiempo dicte decretos con fuerza de ley. Es para convertirlo en legislador. Hágame el favor. Gustavo Petro, legislador en semejantes temas. ¿Eso es el Plan Nacional de Desarrollo? Es el Plan Nacional de Desarrollo. Es un plan que tiene 245 artículos que se radica hoy y debe empezar sus debates esta misma semana en la que el presidente Gustavo Petro citó a sesiones extraordinarias para edición presupuestal y para Plan Nacional de Desarrollo.